Es evidente que a veces hay que jugar fuera y nosotros tenemos que estar preparados para cómo formaba el Tobolanda que durante un tiempo nos manejó un poco la pelota, pero es propio el fútbol porque tiene grandes jugadores pero teníamos en claro nuestro plan de partido y lo llevamos a cabo después, bueno, puede salir vieja, puede salir madre, lo que teníamos claro No voy a preguntarte si te sorprende esta vuelta y perdona el uso de una antigua edad y el antisúmpo perpetrado por Olanda Si te tocó de sorpresa vos sos clases en el 78 y ellos en el 74 jugaban con Krai porque era una secuela Yo en eso no me meto, si es verdad que ellos han jugado de una manera que no la esperábamos sobre todo lo pregó justamente, estaban quedando fuera del mundial y bueno, es lícito a entrenadores eligen cómo atacar, eligen cómo defender y bueno, eso sí que no me meto ahora en cuanto a la cultura futbolística de Olanda ya sabemos todos cuál es, pero está dando resultados o sea, por lo que veo es que no ha perdido nunca en los mundiales Van Gaal digo y el resultado le está dando otra cosa que después podemos estar de acuerdo o no de la manera de jugar pero en eso creo que no soy yo para jugar es verdad que el segundo tiempo, bueno, el partido estuvo feo de ver porque no teníamos oportunidad de agarrar contra, el partido estaba bastante cortado pero bueno, es lícito de jugar como él quiere Gracias, quería, quería, muchísimas gracias a un dar un fuerte abrazo a todo el pueblo que hoy es un día muy triste hubo un accidente de coche en el pueblo y como todos saben, el pueblo es muy pequeño y cuando pasa algo de esto, estamos muy tristes o sea, falleció un chico y otro está...